En este video hablaremos de Jean-Jaman, quien es un actor turco mundialmente famoso que evoca imágenes de belleza cautivadora y talento inhumable. Sin embargo, detrás de su impecable apariencia se esconde una batalla silenciosa que enfrenta con valentía. Así que en este video veremos cuál es su enfermedad, con la que debe convivir todos los días de su vida. Y quédate hasta el final para no perderte ningún detalle de este video. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. Jean-Jaman ha sido diagnosticado con graves problemas en los nervios de los ojos, una condición que podría llevar a la ceguera si no se trata adecuadamente. Esta revelación es ciertamente impactante para sus millones de fanáticos en todo el mundo. Y quienes siempre lo han visto como un ícono de la perfección física les resulta un poco raro. Pero la realidad es que Jean-Jaman enfrenta un desafío de salud significativo, uno que podría tener consecuencias devastadoras si no se maneja con la debida atención y cuidado. Y aunque muchos no se dan cuenta, el actor usa lentes de contacto y se somete a procedimientos serios para tratar sus ojos. Esta lucha silenciosa es un testimonio de la fuerza de carácter de Jean-Jaman, quien continúa brillando en la pantalla y encantando a su público a pesar de los desafíos que enfrenta en su vida privada. Y recordemos que la salud de los ojos es algo que muchos damos por sentado, pero la condición de Jean-Jaman nos recuerda la fragilidad de este sentido precioso. Un claro ejemplo del problema de vista que tiene quedó marcado cuando grababa la telenovela Pájaro Soñador. En esta serie Jean-Jaman da vida Jean David y su físico es explotado en la ficción, luciendo un arduo trabajo en sus abdominales y musculatura que llama la atención de muchas seguidoras. Sin embargo, en los primeros capítulos aparece con lentes de sol la mayoría de las veces. Según informaron los portales turcos, el actor no usó estos lentes por una cuestión estética, sino por una necesidad de salud. Esto debido a su enfermedad en los ojos. Y en declaraciones de Jean-Jaman dijo, En los próximos episodios usaré anteojos debido a una molestia temporal en mis ojos, pero la situación es temporal. Y a pesar de la especulación sobre su enfermedad, se dijo que era conjuntivitis aguda y que se complicó, y que tuvo que someterse a una operación quirúrgica, y posteriormente le comunicó a sus fans lo siguiente. Mis ojos me han molestado durante mucho tiempo. Tuve la cirugía que debería haber tenido 3 días antes del año nuevo. Estoy mejor ahora, pero continúo viendo borroso y limitado durante los próximos 2 semanas. Muchas gracias a todos los que tienen curiosidad y enviaron sus buenos deseos. Y para el que le interesa en la actualidad del año 2024, vale destacar que Soñar Contigo, también conocida como Pájaro Soñador, se grabó en el año 2019, es decir hace 5 años. Y Jean-Jaman afrontó su problema de salud por aquel entonces. Hoy en este año 2024 ya se encuentra recuperado y trabajando en sus nuevos proyectos en Europa, principalmente en Italia. Y a menudo también se lo ve usando gafas en diferentes salidas donde es fotografiado, un recordatorio de su constante cuidado y manejo de su salud ocular. Jean-Jaman podemos decir entonces que es un ejemplo de resiliencia y determinación, mostrando que es posible superar grandes desafíos y continuar persiguiendo los sueños con fuerza y compromiso. Su lucha y recuperación son una inspiración para muchos, demostrando que con el tratamiento adecuado y una actitud positiva se puede superar incluso los obstáculos más difíciles. Y lamentablemente hasta acá llegó este video donde conocimos cuál es la enfermedad de Jean-Jaman. No obstante, deseamos que tenga la mejor de los éxitos con sus operaciones y tratamientos futuros, para que pueda recuperar la vista y no tener más problemas. Ahora sí, si este video te gustó no lo dejas saber en los comentarios y también suscribiéndote al canal. Y por último vamos a dejarte un par de videos recomendados en pantalla para que veas.